qué tal amigos en esta ocasión bueno vamos a darle seguimiento un poco a lo que se habló en el foro económico de davos la semana pasada y lo vamos a dedicar en en este vídeo pues a lo que tiene que ver con méxico porque se trató ahí un asunto muy interesante sobre que méxico junto con otros países como argentina están en un riesgo de colapso de estado que es una es un señalamiento pues bastante delicado bastante grave porque están viendo pues que se está desmoronando tanto méxico como argentina y prendieron las alarmas esta nota que les voy a comentar a continuación pues se publicó en el sol de méxico retomó algunas de las declaraciones y está interesante y por eso quise y consideré que es un tema importante que debemos de ponerle atención el tema del colapso de estado es un fue uno de los temas que se abordaron en la agenda la semana pasada y que representa uno de los riesgos políticos derivados de un conflicto interno una ruptura del estado de derecho y erosión de las instituciones golpe militar y la inestabilidad regional o global es decir coincide plenamente con lo que ya habíamos dicho la semana pasada sobre bueno pues estos escenarios que incluso marcelo ebrard ya le expuso en algunas reuniones a los representantes del gobierno norteamericano como quizá que se pudieran presentar como este golpe de estado no en el cual él mismo quiso asegurar su inmunidad diplomática pues pensando precisamente que como las ratas en los barcos pues quieren saltar en el momento adecuado el colapso de estado es uno de los cinco riesgos que enfrenta méxico en medio de una crisis económica global provocada por la pandemia COVID-19 se advierte o se advirtió en el foro económico mundial de Davos a través de un informe es decir esto fue algo que circuló entre todos los que participan y que están suscritos ustedes saben que el foro económico mundial Davos es un club y uno se se suscribe se inscribe y pagando evidentemente como un club pues una membresía que cuesta pues de miles de dólares hasta millones de dólares y dependiendo la cuota que uno pague pues tiene derecho a participar en reuniones con otros directivos jefes de estado y se aprovecha para cabildear en fin entonces generan informes internos que pues después la prensa tiene acceso a ellos el también conocido como foro de Davos define como colapso de estado a los riesgos políticos derivados de un conflicto interno ruptura del estado de derecho erosión de las instituciones golpe militar y la inestabilidad regional o global en el aspecto económico destaca que este colapso puede ser una amenaza de la proliferación de actividades informales o ilegales que socavan el crecimiento económico actividades definidas por el informe como los flujos financieros ilícitos falsificación comercio ilegal evasión fiscal trata de personas y un crimen organizado es decir el escenario en el que gran parte de la economía de méxico se está llevando a cabo esta actividad informal e ilegal e ilícita golpea la actividad legítima a través de la extorsión el cobro de piso el robo secuestro y todo tipo de actividades entonces el foro dice que estas condiciones estas anomalías que se presentan son las que tendrían un impacto en la economía que podría provocar un uno de los es uno de los escenarios que provocaría un colapso del estado el informe basado en una encuesta a expertos ejecutivos informa sobre al menos cinco factores que preocupan respecto a méxico además del riesgo del fracaso del estado se considera la proliferación de actividades económicas ilícitas el estancamiento económico prolongado crisis laboral y una desigualdad digital según el informe otro de los riesgos que enfrenta méxico es el peligro de una erosión de la cohesión social que en esto ellos tienen muy claro como lópez orador pues ha sido un factor de división de ruptura de encono entonces ellos saben que esto puede llevar a un rompimiento de la paz social y un colapso de la pues del país un factor que ha empeorado esto no esta división es un factor que ha empeorado a nivel mundial pero destaca el peligro inminente en méxico o sea de todo el informe de todos los peligros y riesgos para la economía mundial destacan que en méxico hay una ruptura social aunque no lo mencionan quizá por nombre pero provocada por el mismo gobernante que nos está llevando a la ruina este es un peligro inminente en pero no solamente en méxico ellos lo identifican en méxico argentina sudáfrica alemania y francia como miembros del g20 al igual que en otros países de la región como venezuela perú nicaragua honduras y guatemala y otros continentes como es en el caso del congo líbano yemen y ucrania o sea aquí ellos están identificando los focos rojos que podrían detonar probablemente este año es interesante que mencionen alemán y francia en francia ya vemos que también si hay una gran polarización respecto a las posturas implementadas por el gobierno de macrón y el rechazo que está generando en grandes sectores de la población específicamente ya saben la inoculación que ha generado un gran rechazo en el caso de alemania pues esta locura los que lo metió como ya había mencionado en el vídeo anterior ángela merkel por la cuestión de la energía verde supuestamente y apagando la mayor cantidad de plantas nucleares posibles pues eso también ha generado una situación terrible porque muchos alemanes están a favor de reencenderlas reactivarlas para generar una energía mucho más eficiente y económica porque por supuesto que es carísimo generar energía a través de fuentes eólicas o fotovoltaicas es muy porque es muy muy poco eficiente entonces eso eleva el costo en el caso de los otros países bueno pues no nos extraña no que uno de los puntos de conflicto pues sea por ejemplo venezuela en el caso de perú claro con el nuevo presidente que se echaron a cuestas este castillo pues es obvio en el caso también de nicaragua el salvador honduras y guatemala pues también ya sabemos que están en situaciones pues bastante críticas esta clasificación engloba la pérdida de capital social fractura de redes sociales para un impacto negativo para la estabilidad social esto es interesante la fractura de redes sociales para un impacto negativo para la estabilidad social y hay que poner en particular énfasis en que están hablando de la situación de méxico que es la que a nosotros nos impacta directamente tiene un impacto negativo esta fractura de las redes sociales para la estabilidad social el bienestar individual y la productividad económica como resultado de la desconfianza división falta de empatía marginación de minorías y la polarización le vuelven a dar énfasis el informe del foro evalúa los riesgos a corto mediano y largo plazo en el caso de méxico considera que la probabilidad de una erosión de cohesión social es vista como una de las principales amenazas a corto plazo su tercera crítica se enfoca en el estancamiento económico prolongado que tendría un crecimiento lento o casi nulo durante varios años según cifras del instituto nacional de estadística y geografía la inflación en méxico cerró en 2021 en un nivel más alto en casi 21 años registrando un alza oficial pero no fue real del 7,36 pero ya sabemos que pues muchos productos se dispararon muchísimo más que eso el 30 el 40 el 50 hasta el 100% en los primeros 15 días de diciembre fue hasta el 10% más caro conseguir alimentos y bebidas en comparación a 2020 esta inflación se vio impulsada por el aumento a los precios de fruta y verdura al igual que los combustibles como gasolina gas lp y electricidad otro de los apartados que destaca el informe es la crisis laboral que define como un deterioro estructural de las perspectivas laborales como el desempleo subempleo bajo salario erosión de los derechos de los trabajadores y contratos frágiles finalmente destacó que méxico enfrenta una desigualdad digital en redes y tecnología así como un acceso fracturado debido a las capacidades de inversión imparciales falta de habilidades en la fuerza laboral poder adquisitivo insuficiente restricciones de gobierno y o diferencias culturales es obvio además o quizá lógico que este año tampoco quiso mandar representación lópez orador al foro económico de la voz porque sabía que lo iban a maltratar obviamente no se iba a parar ahí pero pero ni de broma pero pudo haber mandado pues algún representante el secretario de economía o el canciller marcelo ebrard pero no quiso mandar a nadie que es una forma en la cual él también pues trata de apartarse no de deslindarse de de estas evaluaciones y estas críticas que se le iban a lanzar de manera tan fuerte pero ya la segunda vez que méxico no participa en el foro económico mundial supuestamente por efectos de la pandemia aunque bueno se iba a llevar a cabo de manera se llevó a cabo de manera virtual pero ni siquiera de manera virtual quiso que ninguno de los representantes de méxico participara en este evento a nivel global bueno ya sabemos no la agenda incorpora cuatro grandes riesgos enfocados en las consecuencias de la pandemia a dos años de su inicio principalmente en la recuperación desigual de los países además de los riesgos relacionados con el cambio climático que ya saben que es parte de la agenda la crisis de medios de subsistencia como ya vieron todo lo que sucedió el año pasado por la falta de insumos que no llegaban que se quedaron ahí estancados en los puertos que supuestamente no había choferes suficientes para descargar y moverlos en las carreteras y la erosión de la cohesión social las consecuencias económicas de la pandemia se están agravando con los desequilibrios del mercado laboral el proteccionismo que para ellos lo consideran como un pecado capital y la ampliación de las brechas digitales educativas y de habilidades que ponen en riesgo al mundo al crear divisiones en trayectorias totalmente divergentes también destacaron la creciente dependencia de los sistemas tecnológicos que representan una seria amenaza digital a la ciberseguridad así que bueno con esto ya vimos que en el foro económico pues se prendieron las alarmas precisamente viendo toda la cantidad de barbaridades que está haciendo lópez obrador que está siendo un factor de ruptura social de inestabilidad que está generando por supuesto que ellos lo ven como todo mundo que lópez obrador está totalmente plegado aliado asociado con el crimen organizado que a su vez ellos actúan con plena impunidad que méxico está sumergido en el peor momento de corrupción de su historia nunca habíamos tenido un gobierno tan corrupto y esto ha generado pues por supuesto que un impacto también en muchos de las actividades económicas dado que ahora es más costoso participar en licitaciones dado que el gobierno pues está bueno no el gobierno sino los agentes los personeros de lópez obrador que van desde sus hijos sus hermanos sus primos y ya sabemos toda la cadena que cobran una porción muy alta de la asignación que se daría a las obras pero además está toda la parte que ya vimos no de la economía informal la piratería el robo etcétera más el cobro de piso en fin todas estas condiciones que están llevando a méxico un riesgo de colapso lo advierte el foro económico de davos ustedes ya lo vieron en los vídeos que hemos subido ya la semana pasada que pues el gobierno de eeuu también está a un tris de intervenir en méxico para poner orden dado que lópez obrador está llevando este país a la ruina y eso impacta y les afecta directamente eeuu no es que nosotros les importemos en lo más mínimo lo que no quieren es que nuestros problemas les brinquen de aquel lado de la frontera entonces bueno es interesante ver cómo a nivel mundial están viendo a méxico que no es una cuestión nuestra solamente no de una que uno puede decir bueno es que nos cae mal el presidente bueno aquí están viendo que a nivel mundial por supuesto que ven los mismos problemas que nosotros estamos identificando y que esto prende las alarmas porque identifican a méxico como un factor que puede impactar negativamente pues el funcionamiento de toda la economía mundial por por el impacto negativo que esto tendría y bueno y social así que bueno a este tema quería dedicar este vídeo espero que les haya resultado interesante y ya saben que como siempre los invitamos si no lo han hecho a que se suscriban a este canal en la descripción de este vídeo vamos a incluir en un enlace para que puedan leer la nota o releerla y les pedimos como siempre que lo compartan con sus contactos si es que consideran que este material pues vale la pena que le den like y que bueno pues si está en sus posibilidades también que contribuyan económicamente a poder seguir adelante con esta labor informativa y de análisis en la descripción del vídeo vienen los formatos a través de los cuales ustedes pueden dar contribuciones sumarse económicamente para poder darnos las herramientas para poder seguir adelante y bueno pues como siempre les agradezco el favor de su atención y espero verlos pronto en un siguiente vídeo muchas gracias gracias